Aquí hay un punto, Lucy. Lo único que faltó es que me la cacheteara o me cacheteé ese... No te cachetees a nadie, no vale la pena. Por cierto, por cierto, sí, sí, por cierto, ya que hablamos de todo eso, tú y yo tenemos una plática pendiente que es muy importante. Yo creo que sí que tenemos una plática pendiente. Me parece muy bien. Hay algo que te quiero decir, Lucy. Yo no quiero estar aquí. A mí la presencia de ella no me agrada. Pero estamos aquí por ti y no te queremos ver así. Entonces, yo creo que debemos llegar a una solución. A mí la presencia tuya tampoco, sí, sí, no tienes que decirlo. Déjame terminar de hablar, por favor. Eso, pero no tienes que venenear. Te suplico, no, no estoy veneneando. No tienes que venenear. A mí sí, sí me mandaste algo muy ofensivo. Ajá. Y tú me la devolviste llena de porquería a mí. Pero la verdad a mí me vales madre. A mí también me vales madre. Porque... Entonces sí fue provocación. Sí, pero me vales madre. Por eso. Porque esta señora no tiene ni los... ni el valor, ni de defender lo que es suyo. Exacto. Como a su madre. Bueno, chicas, por favor, basta. Estamos tranquilizas acá por Lucy. Les pido, por favor. Tú eres una falta de respeto. Sigamos conversando, diciéndonos... Y eres una mujer fría. Y eres una delincuente. No me importa. A mí tampoco me importas tú. No me interesa. Tampoco me importas tú. Y... Se me sobra. Tú eres una cobarde. No creo que te sobran. Sí, me sobran, mami. Me sobran. Eres una gran cobarde. ¿Qué tiene? No importa lo que digas. Eres una cobarde. Mira, saco de manteca. Cállate, porque te tengo entre ceja y ceja. No es el momento, ¿sí? Termina tu desayuno. Relácte. Es que se me quito el hambre. Bellísimo. Ya, ya se va. ¿Sabes que me voy a la alberca? Ay, otra vez. Sí, claro. Es que, ¿qué hago aquí? Te dije que yo venía a esto por ti. Pero que no me junto con esta chusma. Con este tipo de personas yo no me junto. Entonces, nunca lo he hecho. Nunca lo he hecho. Sin que uno se meta con ella. Ofensivas. Sin que uno se meta con ella. Y chusma, chusma, la que va a la casa de una persona y hace un escándalo. Tranquila. La que llega sin invitación. ¿Por qué no tomas? Permíteme, permíteme un segundito. ¿Por qué no tomo en este momento? No te me acerques. No te me acerques. ¿Ah, sí? Sí. Ok. All right, p***. All right, p***. ¿Qué me vas, eh? ¿Qué me vas, de p***? No, párenla. Párenla. ¡Basta! ¡Basta! Suelta. ¡Suelta! ¡No! Suéltala, polista. Suéltame, la voy a… ¡No, no, no! ¡Basta! 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 ¡No, no! ¡Basta, por favor, basta! ¡Basta! ¡Basta, basta, basta. ¡Basta, basta, basta! ¡Basta, chicas! ¡Quitela de aquí! ¡Quitela! ¡Basta, por favor! ¡Quítela! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suelta, suelta! de su propio chocolate. ¿Para qué no te confundas? Quítenla de aquí. Agárrenla y llévensela. Agárrenla y llévensela. ¿Alcohol? ¿Esculis? Ven, ven. Ya, mija, ya. ¿Dónde está? ¿Qué te hizo? ¿Qué tienes? Mami, es que ya la falta de respeto era demasiado ya. Ya. Es que la falta de respeto de esta mujer es demasiado ya. No, yo... Pero es que es demasiado la falta de respeto. ¿Estás bien? Perfecta, hija. Ok, genial. No tenés ningún rasguñón ni nada, así que no se van. ¿Qué tiene? No, 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 tranquila. Yo sé que tú... ¿Cómo que tiene información de Andrea García? Yo estoy investigándose unos días y ella está... Ella está desaparecida, ¿vos sabés? Yo sé que está desaparecida, pero ¿cómo tú tenés información de Andrea García? Ella está desaparecida. Y lo que más me preocupa es dónde está su hija, si está con... si está... la tiene el gobierno, si la tiene la familia, ¿me entiendes? Esa chica, ¿dónde está? O sea, ¿no es? O sea, ahí, ahí, ahí... ¿vos sabés algo? Mira, Seriani, a mí me preocupa Andrea García porque Andrea, ante todo, es mi amiga. A ver, Javier Seriani, ¿qué viniste a hacer a mi fiesta? ¿A robarte las cámaras? No puedes, está muy feo. Si vos tenés información, la tenés que decir, es tu responsabilidad. Mira, Seriani, yo la verdad no sé dónde está Andrea. Lo que sí me extraña mucho es que tú, como te has portado conmigo en la vida... No me importa, yo tengo que investigar. Disculpame. Vos sos la fuente que yo puedo encontrar a esa información de Andrea. Ante todo, vengas a mi fiesta, a mi mesa, donde está mi familia, a usurparme y decirme que tienes información de Andrea. Yo vengo. A ver, porque ¿sabés lo que pasa, Ceci? Que vos te la pasás hablando de más, diciendo que haces películas. ¿Qué película? A ver, ¿dónde está tu película? Javier Seriani es un rubio que siempre ha querido ser rubia y siempre ha querido ser yo. Lo que pasa, que no puede. Tengo una en inglés que se llama Romper. Tengo una en español que se llama Mar y Desear y acabo de hacer otra en España. Pero se venden en internet. Espectacular. La de España sale en diciembre. Son porno, son... O sea, digas... Mira, Seriani, no te voy a darles contigo. No, pero en serio, yo no las encuentro. Yo pongo Ceci, películas y no las encuentro. ¿Tú sabes lo que te pasa a ti? ¿Qué? Que tú quieres ser yo. No, no te agradezco. Eso es lo que te pasa a ti. No, 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 no te preocupes. Seriani, siempre ha querido... ¿Quieres tomarte un trago? Yo estoy muy bien de cuerpo. Ay, por favor. Siempre has querido ser yo. No, pero escuchame una cosa. Es que me sos pelo. Te voy a dar un consejo. No digas que haces cine cuando no se sabe cómo haces el casting. Pero por supuesto que hago cine. ¿Cómo haces el casting? Disculpame. Mi amor, ¿cómo haces el casting? Seriani, tú quisieras haber sido la película que yo hice. Pero ¿y este boludo que trefe degenerado? ¿Qué le estás insinuando a mi amiga Sissi? ¿Que ella hace películas pornos? ¿Como las nacas? No, querido, te equivocaste. ¿Tú? ¿Quién eres tú? ¿Qué clase de casting hiciste? A ver, casting sábana. A ti, ¿qué te importa? ¿Cómo lograste en España hacer películas? A ti, ¿qué te importa? Si yo hablara lo que yo sé de vos. No sabes nada. Sí que yo sé. Como no sabes de Andrea García, no sabes de mí. ¿Y en México qué hiciste? Oye, has vivido tu vida de calumnias. Te la pasaste en México. Sigue viviendo con tu vida. ¿Qué hiciste con Carmen Salinas? ¿Qué hice con Carmen Salinas? Esa es mi madre ni la respetas, ¿eh? La respetas mucho. Es una entidad y merece todo mi respeto. La verdad, mucho cariño. Te merece todo mi respeto, Carmen. De nada, no te metas con Carmen Salinas. Hay que ver que la gente por insultar, insulta. ¿Qué tiene que ver Carmen Salinas a quien tanto quiero y respeto con todo esto? Ubícate, güey. Seguridad. Sáquenlo de aquí. Una fotito. Sáquenlo de aquí. Sáquenlo, por favor. Vete, vete. No me vas a echar. Yo me muevo porque no tengo ganas. Y todo lo que dije en la vida siempre fue verdad. Me robaste mi nombre, Javier Seriani. Fuera, fuera. Vos no me toques. No me toques. No me toques. Seriani, entiéndelo. Dos rubias no caben en la misma pantalla. Un saludo. No me toques. Yo me toques. Yo me that 100 isies. Text criteria is to be casual. Suscríbete. Voici 50 visits each other. Subtitlesdown. Gracias por ver el video.